porque la revista tv y novelas en su portada al día de hoy dijo que la familia ribera está peor de cuando murió jenny wow música de atención por favor diga escuchen muy bien juan ribera dijo a la revista tv y novelas yo anduve buscando por cielo mar y tierra esa entrevista porque a lo que ellos van a entender en esa portada es que juan les dio una exclusiva entrevistaron a juan y juan dijo supuestamente yo anduve buscando la entrevista por todos lados en el portal de tv y novelas no está no sé si ya aparece señor productor pero dice juan ribera nuestra familia a ver póngamelo señorita directora por favor juan ribera nuestra familia está peor que cuando murió jenny música de atención dos cosas que tenemos que analizar es fuerte ángel que fue algo número uno supuestamente la familia ribera si empezando por rosy estaba muy molesta con esa revista citralli porque fue la revista que sacó el escándalo de el de la auditoría de la auditoría porque supuestamente no se sabía nada y esa revista fue la que quemó esa situación de que johnny había solicitado una auditoría entonces rosy estaba muy molesta con esa revista entonces cuando yo veo esta portada claro porque dije juan le dio una exclusiva a la revista pero si este escándalo es gracias a ellos yo me puse a buscar la entrevista y no la encontré por ningún lado no sé de dónde las sacaron ellos no sé cuáles son sus sus fuentes porque están diciendo eso mi querida citralli pero ahorita vamos a poner en debate y vamos a escuchar la voz de nuestro quinto conductor que lo que está diciendo juan no sé si será muy cierto si antes estaba peor o antes estaba igual pero cuando se murió jenny cuando jenny ribera trascendió en el momento que jenny ribera trascendió toda la familia asumió en la casa de doña rosa todos estuvieron ahí llorando esperando el cuerpo de jenny tuvimos casi dos semanas allá fuera haciendo guardia pero después todo se empezó a pelear todo se empezó a poner fuerte cuando dicen que lupillo en vez de ir como a llorar a su hermana él se fue hacer un programa de televisión a a televista donde le cantaba jenny entonces aparecen los hermanos no vieron muy bien eso y se enojó gustavo y que gustavo parece que no lo dejaron ver o sea se hizo un escándalo y desde ahí la familia mi querida citralli se empezó a dividir muy fuertes dice moños ya vieron el vídeo de juan rivera donde dice que la canción del niño es dedicada a lupillo dijo oh my god que fuerte cuando lo dijo lo acaba de decir moños dice que lo vio guau pero alejandro mi querida citralli él nos dio entender que era lupillo el que no tenía talento porque porque si somos inteligentes dijo le quisiera dar un limonazo en la frente dijo y al decir eso alejandro está diciendo que a lupillo porque no tiene pelo en la frente o sea como que tiene la pelona no lo dijo con esas palabras pero yo soy sino según la entrevista que nos dio el día que estuvo presente en el estudio si a con lo que ponen al inicio y como contestó nuestra pregunta sirio entender que era lupillo que no día le había dicho esas cosas dice que lo dijo lo dijo el viernes en un live a lo dijo el viernes y están preguntando a la gente que lo quiero decir lo quiero decir al aire cuánto le pagan te pagan los riberas por hablar de ellos muchísimo muchísimo millones millones yo soy el hijo de don pedro pero no reconocido por el hijo número 13 número 14 este hay como lo ven el gelito la verdad a mí me pagan muchísimo los ribera muchísimo 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 mucho cacho mucha lana y ahora me han contratado a mí y también también ahora ahora también ya no firmamos pero hay varios ceros y a vos y tres cuatro a ver hasta dónde habíamos cuatro cinco cero mi querida no nos pagan todavía jenny esta controversia es fuerte porque antes que se fuera jenny estaba la familia dividida porque se había rumorado pueblo queremos escuchar sus comentarios por favor me encantan los comentarios este programa acuérdate citlali que juan no se hablaba con jenny y muchos de su familia se le pusieron en contra jenny porque a jenny le calentaron la cabeza muchísimo de que chiquis se había metido con esteban y la ironía de la vida el único que la defendió e incluso se puso en hasta en contra de su hermana que había sido la mujer que más lo había amado y que más lo había defendido era juan ribera y juan ribera le dijo no hermana estás mal yo le dijo yo no creo que chiquis haya hecho eso y jenny le dolió tanto le dolió tanto que no le haya creído que no le haya creído juan pero cosas del destino mira fue lo abramos debate el único que le creyó a jenny en ese momento fue lupillo y lupillo lo dijo yo le creo a mi hermana y lupillo decía él sí creía que chiquis se había metido con esteban y mira cómo ha pasado la vida con todo el tiempo ahora chiquis no se puede ver ni con juan en pintura y ahora chiquis está liada con el picho que ironía de la vida no mi querida ciclali más que ironía se me hace este un poquito injusto porque te digo nadie estuvo ahí nadie sabe si si o si no pero yo me sentiría muy feo bastante en el lugar de chiquis saber que yo llegó a pensar algo así imagínate que no sea cierto yo sé que a la familia se le perdona todo que al final del día son los únicos que tenemos hay más ellos que son tan unidos en ciertos momentos pero eso es algo muy fuerte una acusación y que alguien de tus familiares haya creído haya apoyado haya salido a la luz pública ante los medios admitirlo no sé qué tanto me podría llevar yo con ellos y tampoco sé qué tanto podría estar yo a en contra de una persona que me cayó a mí cuando el mundo entero me estaba juzgando esperemos de que eso se arregle muy pronto porque al final del día son familias muy cercanas estamos hablando de los tíos hermanos de tu mamá de tus abuelos de los nietos y es un núcleo que siempre ha estado en la controversia en la que ellos y luego el resto de su familia entonces sería muy bonito verlos ya reconciliados y que todos estos días se arreglarán de una vez por todas por el bienestar de todos el mundo la linda estela desde facebook dice juan rivera sale a hablar de la familia y en contra de su hermano y lo hace para querer tapar todo lo que robó él y su hermana rosy a los hijos de jenny no sabemos y gasta la plata como dice la abuela es plata de su madre rosy y juan son terribles delincuentes no sabemos no sabemos música de tensión yo voy a revelar algo que nunca lo he dicho y lo voy a decir en este programa mi querida citlani mucho se había robado y se había dicho por eso yo digo que esas declaraciones de la red y novelas son como muy impredecibles porque siempre existió supuestamente se decía mucho que lupillo había querido troncar troncar la carrera de jenny el primero que fue famoso fue lupillo rivera lupillo rivera tuvo todo el éxito del mundo llenaba concierto pero después vino jenny y le dijo quítate que ahí voy y de que jenny si se ponía celosa por lupillo si es cierto porque a mí jenny una vez me llamó porque yo empecé a tener una relación con majelly de amistad porque yo cubrí la nota de majelly con maría gurrola cuando se pegaron y la agarró majelly la golpeó y yo me puse de amiga con majelly y empecé a ser amiga de majelly y jenny rivera me habló a mí y me dijo elige con ellas con ellos o conmigo así me dijo jenny te lo prometo wow me puso entre la espada y la pared me dijo que tenía que elegir con quién bando iba a estar si con el bando de lupillo o con el bando de ya y obviamente yo elegí a mi amiga chenny no me fui con hecha y le voy a hablar a machete la gente pero para que ustedes sepan que los problemas los conflictos existían desde hace muchísimo muchísimo tiempo mi querida citrale que dice el pueblo señor productor bueno la gente dice paternández dice puro show esta familia puro drama y no les importa quién caiga entre ellos nomás por el dinero son capaces de muchas cosas no sé qué clase de cristianos son después dice no pero no todos son cristianos después dice sucia scott yo pensé que relaciona amorosa ángel con quien se relaciona amorosa con aquí acá si acabas de decir que es muy lindo con mauricio no 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 dicen que se ven muy lindos con mauricio a mauricio somos como la historia y mi querida esta pareja no vamos a hablar porque los conductores estamos buena para mirar y no podemos hablar de trío porque somos un trío porque mauricio porque mira bueno 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 me han hablado muy bien de ella que es muy buena persona preguntemos a juan acerca del juramento que supuestamente hicieron la familia para no hablar del tema chiquis y esteban eso es muy fuerte hay que preguntar esto hay que preguntar eso esa es muy buena pregunta vamos de nuevo preguntemos a juan acerca de ese juramento que supuestamente hicieron la familia para no hablar del tema chiquis y esteban guau qué fuerte la verdad a mí no me consta lo que pasó con chiquis y esteban pero jenny rivero era una mujer tan inteligente y tan astuta y ella lo dijo en la entrevista que le dio al gordo y la placa esta mujer que ven aquí no permite lo que me hicieron así que yo no sé qué pasó ahí yo no sé no lo sabemos y la gente mauricio está riquito dios lo bendiga esteban no hay se va a salir a contarlo todo dicen por ahí